estás escuchando balón parado podcast exclusivo de la república hola qué tal amigos de balón parado bienvenido a un nuevo episodio del podcast de la república de potes mi nombre es ángelo torres pedro ramos y yo soy jesús y panque y yo yo sin canales bienvenidos a este nuevo podcast y bueno vamos a empezar hablando sobre victor hugo marulanda este esta persona que está voceada para formar parte de la nueva administración de alianza lima que ingresará en septiembre de este año él tuvo la oportunidad de jugar en este en el club blanque azul en el año 97 y fue campeón incluso y ahora podría estar a cargo de la gerencia con el fondo blanque azul que ha pagado qué cantidad de este ángelo tú tienes aquí el dato 23.8 millones de soles a la sunat y con eso se ha convertido digamos en el máximo no es acreedor sino que han comprado sus acreencias y ahora pasan a administrar el club este íntimo que empezarían en realidad ya como como tú decías en septiembre entrarían y van a tomar seguro varias decisiones van a presentar bastantes cambios lo del técnico no está definido por lo menos por ahora no se piensa en cambiar a pablo bengueche a pesar de que por ahí habían algunos rumores que decían que que se podría ir pero no tiene sentido en pleno campeonato ni nada no así que lo más probable es que en realidad evalúen el club durante estos meses y que a partir de enero o de diciembre ya planificando para la siguiente temporada si se tomen por ahí un poco algunas decisiones más drásticas o algunos cambios más notorios y en de todas maneras eso incluiría a víctor hubo marulanda que ya está en lima desde hace más de un mes y que como decías este ya viene negociando con con esta administración para convertirse en un hombre clave en el sobre todo pensando en el futuro del del club este íntimo no porque él ha tenido una muy buena gestión en el atlético nacional actualmente está ahí en el club colombiano y bueno este resaltando un poco de lo que dijo marulanda en en un medio de comunicación acá dijo que lleva más de un mes en conversaciones con la gente de láser lima y también ha tenido la oportunidad de hablar con el mismo pablo benguechea y con ceballos dice que siempre ha querido hacer las cosas así cautelosamente porque si es que se apresura decir algo como que puede darse o como que no entonces dice todo este asunto primero lo sabrán en el interior del club y después las personas afuera tengo entendido que él también quiere que su nuevo proyecto esté vinculado las marcas que ofician alianza lima y también la hinchada no así que este todo el pueblo íntimo estará este la expectativa de lo que pueda suceder con 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 holanda ahora yo creo que los hinchas blanqueazules más están preocupados por el tema benguechea el lo que ha salido en los últimos días de que están negociando con un entrenador como no les ha gustado para nada los hinchas yo creo que a pablo benguechea debería continuar hasta fin de año pero cuando ves en las redes sociales los insultos y las críticas no entiendo por qué han salido esos rumores porque haciendo más no 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 es que haya aparecido la nada si mira lo que pasa es que igual lo esta situación del de la compra de la deuda del fondo blanqueazul de las acreencias este ya se venía especulando en realidad desde hace varios meses no y también los este fondo blanqueazul como no sé como no se hacía efectivo a la compra todavía no a ver bueno las la información que yo tengo es que que pablo benguechea no era su primera opción por lo menos para ser el técnico pero obviamente después de que salió que salió ruso y que entra como técnico este interino víctor reyes deciden tienen que tomar una una decisión tienen que contratar otro técnico y a ver benguechea tenía varios puntos a favor como para asumir el mando porque él incluso había armado prácticamente este plantel no de esta temporada entonces conocía bien al equipo y al final eso terminó influyendo para que le dan un contrato que en realidad es hasta el otro año pero tiene una cláusula a fin de año que se podría ir si es que no llega o clasificar la libertadores o quién sabe si por ahí en un futuro la directiva o algo toma alguna decisión o el mismo técnico no de irse que ajustó eso te iba a comentar benguechea tiene el plazo hasta diciembre creo para tomar una decisión que hay una negociación entre la alianza y benguechea pendiente sería con el fondo blanqueazul ya que ellos no le tienen cuenta en sí creo que ni un directivo del fondo blanqueazul lo tenía en cuenta benguechea incluso están pensando traer un técnico de la categoría de ruso digamos así categoría un técnico de prestigio a nivel de américa y bueno pero benguechea hasta que sumó seis puntos en esa torneada de clausura es uno de los líderes de clausura a su estilo a su estilo recordando lo de 2017 pero alianza juega mucho mejor que el 2017 ahora sí hay un poco más de juego laboral yo creo que tiene mejor plantel también y que eso de repente se nota yo creo que ha contratado jugadores a varios jugadores y uno ya la rendió ya y la red también era un toque más distinto al equipo después ya cruzaron elaboración y cachito ya creo que está pensando más en jugar el equipo que como año pasado que es muy se pasa de revoluciones yo lo que les quería comentar sobre marulanda es que a ver marulanda ha sido parte de la administración del atlético nacional desde el 2011 y dejó el cargo recién el año pasado y él ha conseguido en esa época con el club siete títulos en la liga local tres copas colombia dos superligas una copa libertadores y una recopa sudamericana así que en realidad lo que a la persona que probablemente muy probablemente ya es casi un hecho que contrata alianza es alguien que definitivamente viene con la experiencia de un equipo consolidado que ha conseguido bastantes títulos que ha tenido éxitos recientes y que definitivamente su experiencia va a valer para la para la predicción que tiene esta nueva directiva de alianza con el club no claro pero hay que también resaltar que una cosa es administrativo y otra cosa es deportivo y si director deportivo pero ya está bien que sea director deportivo y ojalá que así como ha tenido logros en el técnico nacional que traiga un entrenador pues no que como dice director deportivo se encarga de este esa parte de traer jugadores o técnicos no que en su aporte si es que trae un técnico que pueda cambiar la cara o el estilo de alianza lima porque el estilo actual de alianza lima no es del agrado de muchos entonces si es que quiere conseguir resultados así como el técnico nacional va a tener que traer un técnico que que cambie el estilo del juego para ver si le cansa internacionalmente o sea a ti no te gusta negociar para nada no no me gusta no me gusta a mí su estilo me parece práctico no o sea me parece práctico y no sé si se acuerdan que cuando salió campeón alianza de la apertura el 2017 tenían un polo que decía el espectáculo de ganar no se acuerdan pero o ese era el eslogan me parece de de nike o algo así no me parece que esa frase resume más o menos la ideología de o la equipo muy vistoso muy llamativo pero sí efectivo y yo creo que le ha sumado este creo que tiene varios puntos a favor que es que se lleva bien con el plantel sabe armar este sabe unir al grupo no y eso acá en un en el perú que tiene una idiosincrasia en realidad bastante especial como sabrán alianza tiene un camarín complicado también le pasó a ruso y este y ya tenía experiencia acá no queda un punto a favor de benguechea en el caso el caso de ruso si deja dejó muchas lecciones porque ese era un entrenador campeón de américa y que solamente duró cuatro meses en el cargo venía con todos los pergaminos la gente se ilusionó pensó que alianza iba a volver a jugar su estilo y al final ni ruso ni el equipo se lograron entender y llevaron a sí y llevaron un este fracaso porque lo que quiere evitar la diligencia que es tapar ese fracaso para mí cuenta que ruso también vino con una idea no tan al fondo lo que significa el fútbol pero anotar y alianza lima como tal creo que ruso se dejó llevar porque perú clasificó el mundial pero aún digamos selección peruana era algo y dijo bueno pero está creciendo se puede ser no y aparte de ruso no encontró los jugadores que él pidió él pidió unos cuantos jugadores y nunca le trajeron esos jugadores claro vino acá al perú con una idea de lo que vinieron de la selección y se encontró con una realidad distinta y los jugadores no lo apoyaron y incluso sus palabras mismas hacían que los jugadores no no tuvo algunos algunas frases desafortunadas y los primeros jugadores lo han resaltado también que eso hizo que no conecte con el grupo y eso en realidad al final cuando tú trabajas con personas es bien importante cómo mantienes el grupo no que tan unidos están no más en un equipo de fútbol para un técnico tiene que potenciar los sí sí chicos más bien vamos a cambiar ahora vamos al rival que tiene de siempre de alianza lima a universitario donde ángel comiso después de este cambio de administración o bueno que por lo menos ha sido ya nombrada nuevamente la administración de universitario soluciones de desarrollo de que está comandada por los hermanos le guía habían rumores de que el técnico argentino podría podría dejar el el cargo no porque había tenido algunas diferencias con algunas personas vinculadas a esta dirigencia pero finalmente ha salido a decir que que no que por el momento él él está abocado en en el equipo y que no que no se piensa que solamente piensa en lo deportivo que sí que sí le importa definitivamente el el tema este acomiso dirigencial pero más le importa lo deportivo no que que él está abocado en en que la u pueda pelear el título del clausura en que pueda armar un mejor equipo y también ha hablado de de ramos de alberto rodríguez no por ejemplo dijo que de ramos jugó su último partido con melgar por la copa libertadores pero luego no ha tenido actividad no que se está poniendo bien físicamente igual con en el caso de alberto rodríguez que ya ha vuelto a entrenar sin molestias así que esa en realidad es una noticia importante creo para la u tratando de buscar o consolidar una defensa que que este que le pueda ayudar a pensar con el título de este torneo no pues están punteros con seis puntos pero otro de otra noticia más importante creo yo que es el tema en is ayer salió lo de denis en las redes sociales de que podrían ser anuncios boys y para mí si se va de ni ser la gran baja en universitario deportes porque en en esta periodo de fichajes no contrataron a ningún del endero es verdad es más el si se dan cuenta antonio sorio no lo utiliza mucho como 9 sino más por un costado incluso ahora justo este está pensando comiso en jano su sorio más bien como como posible o si no está joven ahí no pero igual no es un 99 un referente como denis no que igual ya tiene 10 goles en el año este bien en una buena racha y es un jugador de experiencia aparte por lo que significa denis para una tática si te das cuenta de él es un clásico 9 que está en el área tenis a él sale el área toca se sabe asociar deja el espacio para que joven o quintero ocupe en posición de 9 se sabe mover por los espacios aguanta el balón y manda el equipo o sea tenis una parte fundamental para este plantel de la u y pero estos rumores hasta no sabemos son simplemente los rumores no es nada una oferta oficial ya que denis tiene contrato con la bosta diciembre y por lo que sé del contrato de denis no hay que hacer esa liga también hay rumores de que denis es la segunda opción para para nuls porque dicen que la primera opción es rodrigo salinas y si es que se cae este fichaje entraría este denis a hacer el 9 de de nuls lo cual a la hinchada de nuls no le ha agradado nada por la edad que tiene denis claro y aparte que bueno tiene experiencia de jugar en argentina porque está independiente la idea es un problema para él según los hinchas de nuls si aparte que en la o sea en la última etapa que tuvo en independiente no le fue muy bien tampoco no antes de venir a la u hizo sí tuvo me parece un gol en varios meses y llegó incluso cuando llegó acá llegó bastante gente fue escéptica no sobre su rendimiento por el tema de la edad no pero finalmente ha conectado bien es un jugador que o sea tácticamente es muy bueno creo no aparte que tantos años en europa la experiencia yo creo que ha sido un aporte bien importante para para la u y para lo que no sé si está ya sea su última temporada si se va a retirar acá si se va a retirar en la u pero pero lo que transmite denis definitivamente al plantel fuera del fuera de lo futbolístico también es importante no pues un jugador con un recorrido este bastante llamativo no pienso que los hinchas de la u se siguen pensando por qué comiso no ha conseguido un reemplazo para para denis porque es el único atacante de área que tiene sí claro y si se te lesiona vas a tener que apelar un plan b no que que ahorita en este momento por lo menos no lo tiene muy claro y en algún momento ya aprobaron a córdoba no sobre todo lo probar jover como 9 y joven es un jugador bien de diferentes características no te obliga a replantear el cómo juega todo tu equipo a buscar ya no puedes tirar muchos centros sino más este jugadas por por bajos o sea a tratar de aprovechar su velocidad no jesús sí pero es que si no recorremos el comiso de 2013 ruirias tampoco de un clásico 9 del área es un 9 que le gusta asociarse y algo que jover también puede cumplir esa función incluso quintero y bueno comiso también mencioné mencionó a antonio osorio y janoz osorio janoz osorio es un 9 pero es muy joven y antonio osorio es un 9 pero es delantero pero quiero que corrobar lo de cambio el chi juega mucho por la volante se les espera mucho y hola juaga hola juaga no lo veo el 9 hola juaga también lo han traído para que juegue por un costado no igual está ayer son barretto no que también creo que el único que podría ocupar el posición de 9 como tal sería henry vaca pero vaca es un enganche si es más y aparte y aparte está el tema que tiene ese pase gol que necesita y además un poco más pequeño que joven incluso si creo que es por ahí el tamaño yo creo que él necesita espacio justo para desequilibrar este porque porque se lo vio es rápido es veloz es este quimboso pero pero necesita espacio o sea yo creo que si es el último el que tiene que recibir el pase no lo veo mucho ahí no claro ese es el tema pero justo de vaca que piensan de vaca le gustaron sus media hora de juego su pase gol como lo vieron contra pirata yo creo que fue casi casi un debut soñado si es que él lograba marcar esos dos goles esas dos ocasiones que tuvo frente al arco de piratas no este todos los hinchas universitarios se emocionaron y más aún él mismo quiere quitarse ese apeleteo del messi boliviano creo que hemos exagerado sí sí exactamente hay que ser realistas que es demasiado exagerado a ningún futbolista le gustaría que lo que lo comparen con el messi o sea cuando vino guastavino también decían que guastavino era el messi de no sé qué en qué le va a jugar de noruega no sé dónde o sea messi hay uno solo es imposible no pero creo que también ha hecho bien vaca en tratar de deslindar no un poco de que no lo comparen porque porque este hay que ver cómo le va vaca también porque en bolivia él tuvo algunos problemas de disciplina y todo este tema no así que hay que ver si es que no tiene por ahí algún no sé desliz este disciplinario aunque comiso justo tiene mano dura no así que a ver si es que lo puede si es que lo puede formar yo creo que igualito que tenga una oportunidad en el extranjero a su corta edad porque tiene 21 años es también te ayuda a saber que te tienen en cuenta no claro lo que dicen ustedes no es es rico ante exagerado lo que dicen los medios en en este de saltarlo como el messi boliviano no cuando es solamente un partido o sea muchachos hay que hay que verlo todavía lo que resta del clausura si quieres un partido es media hora o veinticinco minutos que ha jugado es un partido completo pero claro o sea ha mostrado en el partido en esos pocos minutos ha mostrado que si tiene sus sus cualidades al momento de de enganchar no de de dar pase como fue su asistencia en su primer toque por lo menos vamos a sumar en te da un toque distinto al ataque al ataque que tiene la u los jugadores es un jugador que no tiene la u porque joven es que a kobe y quintero son quimbosos pero no tiene ese amague tanto para adelante y la bandeira es un jugador sacrificio que da quiero que para mí es el mejor jugador de la u en la temporada se ponía el hombro el equipo al hombro y te corría los últimos cuartos de cancha por atacar y por defender y te daba el toque jugador de 10 de jugador de volante para mí la manera creo que es uno de los mejores jugadores de la una temporada pero que es vaca te da un toque distinto al ataque de la u que tiene al menos eso lo que da todavía falta minutos hay que verlo con un equipo que se cierra atrás porque piratas también digamos que su defensa no fue muy grecia con él jugó espacios en el gol de denis se nota que vaca tuvo muchos espacios porque avanzó solo nadie lo presionó avanzó también no es tan sencillo tú crees que no es tan sencillo bueno yo venía yo lo venía diciendo toda la semana que ese había un gran espacio que le dejaron la defensa de prieta para que venir pero hay que saber dar el pase también yo le doy más mérito al al a lo de denis a su definición que al pase de vaca no yo sí le doy mérito al pase de vaca porque o sea debutar es el primer balón que toca sí ir con el primer balón debutar con un equipo sentir la presión del hinchado porque el estadio estaba lleno y está bien hinchado pero uno hace hinchado el pirata eso sí que hay que reconocerlo ya y esa presión y aparte que sabes que un jugador viene viene con las ganas de mostrarse no viene con las ganas de del primer balón que el hinchado se ponga de pie y la aplaude claro ese pase así se ganó al hinchado en ese momento nada más con su primer toque ya se ganó al hinchado es una ilusión pero hay que verlo también como pasan los partidos puede mejorar también la definición pues no esas dos ocasiones que tuvo la debió convertir sí sí y de repente bueno era un calor bastante fuerte no pero fuera de eso este por ahí eh vaca de repente no es un jugador he escuchado algunos que decían si es para arrancar pero hay que ver no de repente la ule funciona en los segundos tiempos y es un jugador que obviamente con el otro equipo cansado y el fresco le puede dar este le puede dar una gran opción no porque paulo de la cruz no no despega todavía no todavía no conmiso le ha vuelto a dar oportunidades en el primer equipo cuando salió control a mí sí me llamó bastante la atención me parecía un muy buen jugador y después poco a poco fue diluyéndose y ahora ha regresado pero todavía no llega a este a casi mete un gol no contra pirata pero igual todavía no llega a a exponer el potencial que tiene por lo menos no que que o que los que los entrenadores este le han visto no otra de secciones también la u es cari correa lamentablemente no ha funcionado no ha tenido una muy buena temporada en cambio de rafael guarrera no que ha sido en estos partidos ha demostrado que ha madurado afuera de la u que ha crecido y que es un jugador bastante inteligente no sabe leer el juego no es muy rápido no es muy alto o sea alguno puede decir no destaca en no destaca en algunas cosas pero si es un jugador parejito no o sea parejito y muy inteligente yo lo que destaco lo que destaco a él es que entiende muy bien al juego no entiende lo que quiere este comiso también porque comiso lo trajo a él cada técnico tiene su jugador favorito y yo creo que el jugador favorito de comiso es guarderas y guarderas ha demostrado tuvo buen nivel en el 2013 lo demostró este y ahora lo está volviendo a demostrar entonces creo que guarderas ha ganado un lugar ahí en la volante y cuando regrese con la bandeira bueno va a ser una gran dupla si 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 así que chicos este este ha sido el podcast de hoy de de balón parado y seguro mañana nos van a poder seguir escuchando con otros temas del fútbol nacional e internacional y de repente también un poco de los panamericanos no hoy día lamentablemente las chicas y los chicos en bola y playa no les fue muy bien y y han perdido sus sus respectivos partidos y también no nos ha ido bien en la mañana en squash no así que esperamos que que tener algunos mejores resultados estoy seguro que lo vamos a tener y y seguro ya nos nos están escuchando así que mi nombre es ángelo torres jostin canales pedro ramos y esto ha sido todo hoy gracias chau esto fue balón parado podcast exclusivo de la república y